Vamos a cambiar de tema y una linda historia para contarles porque vamos a conocer un profe de esgrima que es cordobés que se jubiló hace dos años pero que sigue muy involucrado con el deporte y tan involucrado está que les enseña gratis alumnitos en la Plaza del Pueblo. Vamos a charlar con Juan Luis Despontín que es cordobés, ya te cambié el nombre casi, casi. José, ¿cómo estás? Te cambié el nombre por todos lados, estoy pensando. Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buen día, José. Me han puesto José María con María. No, todo, no, pero es José Luis, José Luis Despontín, ahí está, ahí te lo dije bien. Buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal, cómo están? Bueno, ahí veo que estás muy abrazado a uno de tus alumnos me parece, ¿no? Sí, este es... Hola. Este es Nahuel. Nahuel, ¿y con quién más te acompaña? Nahuel, que aparte de alumno es mi hijo. Ah, qué lindo. Acá tenemos a Fran, Francisca. Hola, Francisca, buen día, hola. Acá tenemos a Lorenzo. Sí, hola. ¿Y quién más tenés por allá atrás? Y Luz. Y Luz. Bueno, a ver, contame, José, quiénes son ellos. A ver, contemos un poquito, porque son tus alumnos y vamos a compartir algunas imágenes también. Son alumnos tuyos de Esgrima. Sí. Aquí, nosotros vivimos en un pueblo de tierras chicas que se llama La Granja. La Granja, sí. Aquí estuvimos aprendiendo de Esgrima con los chicos en el colegio Pablo Rueda, que es el colegio de aquí de la zona. Y, bueno, estuvimos entrenando en una placita acá al lado del colegio y logramos que de todo Córdoba, de todos los lugares de Córdoba, que hicieron un selectivo para ver quién clasificaba para ir a los nacionales, que son los Evita. Con orgullo clasificaron los cuatro. O sea, iban todo el equipo, eran dos nenas y dos varones. Sí. Y las dos nenas y los dos varones fueron estos cuatro pibes de La Granja. Ah, no, qué orgullo, qué orgullo. Pero además, contame en el contexto en el que les das las clases. Estás en la Plaza del Pueblo, en un contexto que no tenés ni el piso adecuado, me imagino, ni los elementos, ¿o no? Sí. Un poquito complicado. Dale, contame. Bueno, lo hemos ido superando y la verdad que a pesar de estar en estas condiciones, logramos superar a todos los otros lugares de Córdoba que tienen una sala de esgrima muy importante y demás y con todas las condiciones. Nosotros de esta manera, gracias a Dios, pudimos clasificar. Porque la esgrima, José, no es muy popular, es amateur, o sea, ¿no se practica tanto o estoy equivocada? Contame un poquito. Sí, es un deporte totalmente amateur, en el que la verdad que es muy sacrificado el ser esgrimista, porque los elementos también son todos importados, todos bastante caros, entonces es un poquito complicado. Bueno, a ver, quiero charlar con los chicos, yo quiero charlar con los deportistas ahí que están. ¿Me cuentan un poquito a ver cómo surgió? A ver, no sé, ¿al qué quiera empezar a hablar? Que me cuente qué siente cuando practica esgrima, estuvieron ahí en los Juegos Evita. Quiero que me cuenten un poquito ustedes cómo lo están viviendo. A ver, ¿quién arranca? A ver, cuando has subido Juegos Evita, es como una sensación inexplicable, es como, es un deporte que te relaja, que es un deporte muy lindo, puedes calmarte muchas veces cuando me siento triste o algo, le digo a mi papá, voy pidiendo una clase, me pongo unos auriculares, y escucho música, y nada, para mí la esgrima es muy linda. Ah, qué lindo eso. A ver, ¿vos? Que alegro, es un deporte muy bonito, que me ayuda mucho a descuidarme cuando estoy en la oficina, porque yo algo muy pesado por mucho tiempo, y necesitarme poder controlar también todo eso, es muy bonito, y poder ayudarte a elegir y más también. ¿Cuántos años tienen ustedes, entre 10 y 12 años? Yo tengo 11. 11. Yo tengo 11. 11, así que más o menos ahí. Yo tengo 11. 12, bueno, bueno, a ver, vos también contame, quiero que me cuentes vos, porque no es tan común que mujeres practiquen esgrima, ¿no? No, había, pero igualmente en los torneos que fuimos de los provinciales había un montón de chicas. Claro. Bueno, y contame, ¿cómo les fue en los Juegos Evita, representando todo Córdoba? Sí, no fue bastante bien, yo creo que fue la que mejor me fui, seguí hasta la fin. Y ahí quedé tercero. Muy bien. Por uno juntos, así que nos fue bastante bien. En el femenino nos fue bastante bien. Bueno, a ver, ¿qué me queda? Yo, en masculino, llegué a la final, que es sexto, pero para mí fue un logro muy grande, porque el año pasado todavía quedó séptimo. O sea que avanzaste un montón. A ver, quiero que me cuenten ahí. Sí, dale, contame vos. Yo, por ejemplo, me quedé en los semifinales para mí. Yo también me quedé en los semifinales para mí. Sí, pero muy bien los cuatro, representando a la provincia. Y cuéntenme cómo son los entrenamientos. Van ahí a la Plaza del Pueblo. Recontamos que La Granja es una localidad pequeña. ¿Qué días practican? ¿Cómo entrenan los equipos? Cuéntenme ustedes también un poquito qué son los protagonistas de esto. Nosotros entrenamos los martes y los dos en una plaza que está al lado de la escuela Doctor Pablo Rubert. La plaza se llama San Martín y entrenamos una hora después de la escuela. Entrenamos de cuatro a quinta de la tarde. Con el proje, primero calzamos, hacemos un par de ejercicios para entrar en calma y ahí empezamos a combatir. Ah, me encanta, me encanta escucharlos. José Luis, bueno, hablamos un poquito más de la esgrima, de los beneficios que tiene, para que la gente lo conozca. Porque además, la esgrima, hay distintos tipos, ¿no? ¿Vos cuál elegiste acá para practicar con los chicos? Bueno, en la esgrima hay tres armas. Florete, espada y sable. Nosotros con los chicos hacemos florete, que en esta categoría de los juegos de Evita, practican con unos floretitos plásticos, no los metálicos, que son electrónicos. Que es más sencillo para que pueda ir gente de todo el país. De hecho, había como 35 nenas y 35 varones de todo el país, ¿no? Que también hacen su clasificación en su provincia. También. Bueno, contame de los beneficios. ¿Qué aporta la esgrima? Ahí los chicos me decían que están felices, que les da tranquilidad, que están tristes y después empiezan a practicar esgrima y les cambia la cara. Pero contame vos como profe, que además hace años que también lo practicas. Sí, la esgrima es un deporte que aparte de tener que tener varias condiciones físicas, ¿no es cierto? Que es muy dinámico. Es muy mental. Es una estrategia que hay que elaborar, hay que tener mucha rapidez mental. Hay que poder analizar al contrincante, hay que estar muy concentrado. Y eso obviamente favorece en el desarrollo de los chicos. Claro. Entonces, no es solamente parte física, es trabajar mucho la parte sensorial, la parte mental también, sobre todo. Es muy bueno el aporte que hace la esgrima a los chicos. Bueno, qué bueno, qué bueno lo que estás haciendo. Qué lindo porque mirá a los chicos lo entusiasmados que están. Me imagino que van a continuar las clases hasta fin de año, martes y jueves, ahí en la plaza. Además debe ser hasta un atractivo, me imagino, para todo el pueblo. Pero me imagino que más de uno debe pararse ahí y mirar a los chicos cuando practican con vos. Sí, es algo que no es muy común. Claro. Y todos, sí, les llama mucho la atención a todos. Y bueno, aparte, bueno, los chicos son fantásticos, así que... Sí, se nota. Se nota que los están muy entusiasmados. José Luis, yo te quiero agradecer muchísimo este ratito. Felicitaciones a vos, a los cuatro deportistas que nos dejaron tan bien representados en la provincia de Córdoba en este deporte. Que sigan nomás así, que los queremos seguir viendo crecer. Un abrazo a los cuatro. Muchas gracias. Yo te quería comentar que tuve una gran ayuda en este entrenamiento. De mi hijo Tomás, que tiene 22 años y que también está estudiando educación física y también es instructor de degrima. Con mérito de vos. Ah, bueno, está buenísimo que lo nombres. Claro que sí. Le mandamos un beso grande también a él. Un gracias enorme y que terminen bien el día. Muchas gracias. Bueno, gracias. Felicitaciones. Chau. Chau, José Luis. Chau, muchas gracias. Abrazo para vos.